La verdad que es una alegría en esta oportunidad sumarnos a la campaña, poder desde nuestra casa disponer de un espacio para recolectar todo lo que nuestros profesionales, nuestros vecinos de acá de España, 279, pueden traer para colaborar con esta campaña que es tan importante para la ciudad y que te hace sentir tan bien. En todo lo que nosotros recorremos, pisamos, miramos hacia arriba, hacia los costados, los lugares donde nos apoyamos y demás, tienen que ver con los ingenieros civiles. ¿Cómo es para ustedes, que están quizás acostumbrados a los cálculos, a los números y a los presupuestos, tener esta mirada de solidaridad? ¿Qué les aporta su profesión a lo que se ve que necesita la gente? Es muy importante para nosotros esto. Más allá de los cálculos y lo rígido de por ahí estar viendo números como ingenieros, en el caso de la ingeniería civil, tenemos mucho contacto con la gente porque los requerimientos vienen de parte de la sociedad. Y para ello trabajamos, para tener una mejor calidad de vida, una mejor infraestructura urbana, mejorar la calidad de vida en sí de los ciudadanos. Y la solidaridad en esta instancia de la campaña, bueno, es un aporte más que podemos hacer desde los matriculados del colegio y de toda la comunidad que nos rodea. Nosotros como ingenieros tenemos mucho contacto con la comunidad. Nuestras obras representan un cambio en esas comunidades y en el hábitat de esas comunidades. Entonces, desde los equipos técnicos que configuramos hasta el obrero con el cual tratamos todos los días, ese intercambio tiene que significar para nosotros que la habilidad que tenemos de programar y cronogramar obras también signifique una logística para aportar en lo que es solidaridad. Me parece que no hay mucho para agregar ahí, debemos ser, como dicen los ingenieros, tenemos esa perspectiva del deber ser, es momento de retribuir a la comunidad. Vamos a esperar todas las donaciones que puedan traernos los vecinos, los colegas, elementos de higiene personal, alimentos no perecederos, elementos útiles escolares, también hay instrumentos musicales que me parece una grandiosa idea y por supuesto a los colegas que no tengan forma de llegar acá que pueden colaborar con la, si no me confundo, la alcancía solidaria. Gracias por el machete, la alcancía solidaria. Exactamente.